La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 Unas palabras de Ranger Rojas e presidente de la Fundación de Economía y Ideal que nos está patrocinando el museo. Hola, buenas tardes. La verdad que es un honor para nosotros poder participar en este concreto de Semana Santa. Nuestra fundación es una fundación laica. No obstante, creemos profundamente el pluralismo en el respeto a la diversidad, las toleranzas, que son los principios que indicaron racionalmente cuando el subito decidió con el abono de su pieza a otros, fue una prioridad. Nosotros creemos profundamente que lo que la sociedad ciudadana necesita es más pluralismo, más laicismo, más tolerancia. Creemos profundamente el esfuerzo y la solidaridad de todos, pero más que todo, hacemos un llamado al mundo laico, porque que ser laico no significa ser ánimo de estar, sino que por el contrario, se significa que poder referir a todas las relaciones. La obra que está montando Cámara Belsos es una obra que, como hoy en el futuro dijimos, a través de la música, de hecho, los dos compositores que se eligieron, uno es Bach, uno es de la tradición católica, uno es de la tradición protestante, sin embargo, la música, la belleza, la escénica, los unieron, y por eso es que nosotros como Fundación Economía Equidad hemos querido ser parte, porque mencionamos el puesto, el evento, el evento, la radio, la otra vez, la televisión. Así que agradecidos por la sentencia que todos ustedes le han dado a este encuentro musical. Así que esperamos, en general, en el campo de la música de estos grandes compositores en este hermoso patrimonio cultural de Chile, y finalmente reiterar el llamado a la diversidad, la tolerancia, el antecedimiento, y que en Chile nunca más se retira los eventos de violencia que hemos visto en el pasado, y que sea el diario, así como Jesús, nos llamó a amar nosotros como nosotros, nosotros como fundación no se nos ha llamado, pero al menos, a dialogar y a escuchar los procesos. Muchas gracias. Aplausos 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Amén. 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 Amén.